¿Qué es el actor australiano? El actor australiano ha convertido al personaje de Thor en un icono de la fuerza y la masculinidad, y para conseguir el cuerpo que lo ha convertido en un dios en la pantalla grande, se somete a una serie de rutinas y dietas que lo ayudan a mantener su musculoso cuerpo. Para convertirse en el mitológico dios del trueno, no le bastó ser un gran practicante de surf y boxeo, sino puso su cuerpo en manos del famoso entrenador Duffy Gaber, un ex marino dedicado al entrenamiento personal y enfocado al bodybuilding. Con este gurú del ejercicio extremo, Chris ha logrado obtener 10 kilos de puro músculo. La rutina del australiano se enfoca a reforzar hombros cuello, brazos y piernas, zonas que debía hacer notar para su personaje, por lo que realizó levantamiento de peso, cambios de rutinas e incluso velocidades. Dentro de su entrenamiento y definición de musculatura, Thor usa pesas rusas, llantas de tractor, cuerdas y otros implementos que se asemejan al crossfit. En cuanto a la dieta, el actor de aproximadamente 100 kilos consume diversas calorías, proteínas de calidad carbohidratos y grasas naturales. Para la preparación del papel de Thor, Chris tuvo que entrenar todos los días de la semana durante las mañanas y las tardes. Pero el actor de 35 años no solo encarga a un personaje importante del cine, también es padre de tres pequeños quienes por su edad creen que su padre es el Thor, así lo comentó Elsa Pataki, esposa del actor. En sus redes sociales, Chris hace gala de sus hijos, a quienes enseña el surf en su natal Australia. Gracias por ver el video.